Hola chicas y chicos, bienvenidos un día más al canal. Si eres nuevo por aquí y aún no me conoces, yo soy Roxy Bella y vamos de una vez, mi amor, a comenzar esta transformación. Lo primero que necesitamos es una media para el cabello. Si no tienes una de estas, mija, usted ni se preocupe. Usted agarra una de las medias panties de su hija, estas son las de mi hija, las cortas más o menos por aquí en el entrepierna, amarra los dos nuditos y esto perfectamente bien le va a servir para su cabeza. El siguiente paso es soltarte tu cabello y vamos a recogerlo todo para que no nos moleste al momento de que nos estamos maquillando o realizando toda la operación. Este paso en realidad es muy antiguo porque me acuerdo que las abuelitas, mis tías lo realizaban y era para mantener el cabello totalmente liso y también es el mismo procedimiento que se utiliza para ponerse una peluca. Luego que colocaste tu cabello y lo peinaste, pones tu malla bien abajo y empiezas a peinar y trayendo el pelo hacia el frente. Luego de eso vas metiendo el cabello y vas peinándolo para que no se enrede. Y ahora para que no te quede esto aquí súper grueso, le empiezas como a dar vueltas a tu cabello hasta que ya quede totalmente liso. Así que aquí no solamente aprenden trucos de maquillaje o técnicas, sino de todo un poquito. Ahora vamos a utilizar uno de estos cepillitos para peinar nuestras cejas, aunque también puedes utilizar el palito de tu máscara de pestañas y la pega que le piden a los niños en los útiles escolares, que es así en forma de barra. Lo vamos a agregar a nuestras pestañas. Esto es para que nos queden totalmente lisas y que no se note el relieve. Importante, no piensen que por este paso sus cejas se le van a caer o se les van a dañar. Nada que ver, esto es lavable, como dice aquí. Así que cuando te lo quites con tu toallita desmaquillante, ya como que pierde el efecto. Mientras vas agregando eso, las vas estirando un poquito para que se vayan uniendo con tu piel y te debería de quedar algo así. Así que ahora lo que voy a hacer es el mismo procedimiento del otro lado para continuar. Listo, ya tenemos nuestras cejas. Ahora lo que voy a hacer es utilizar este producto, que en realidad lo compré en una página online. De todos modos, abajito en la cajita de información les voy a dejar el link de dónde exactamente lo compré, por si ustedes lo quieren adquirir. Y esto prácticamente es piel artificial. Con esto pueden crear desde heridas, bocas, nariz, todo lo que se les ocurra. Esto es especie de una plastilina, así que va a ser muy fácil de moldearlo. Solo que tienen que tener un poco de paciencia para írselos aplicando en la piel. Pero antes de aplicarme la piel artificial, voy a aplicar este producto que viene exactamente con el kit para que esto me pegue. Para que sea un poco más fácil en realidad. Yo no soy una experta realizando efectos especiales. Así que como guía, qué mejor que mi nariz. Y entonces lo que voy a hacer es poner una bolita de este producto justamente en mi nariz, por lo menos para saber el ancho, los hoyitos y así poderla amoldar mucho mejor. Ahora la retiro con mucho cuidado y miren como por fuera, tanto como por dentro, ya está más o menos la forma. Igual esto lo tenemos que poner justamente en esta área. Le voy a dar unos pequeños toques para que se vaya pegando. Ahora hice especie de un palito, que esto va a simular todo el perfil de mi nariz. Ahora sí va a comenzar todo lo que es el trabajo de manos. Si no quieren que el producto se les pegue en los dedos, agreguen un poquito del aceite de bebé. Y así será una forma mucho más fácil de ir ajustando esto. Voy agregando aceite en mis dedos y sigo masajeando. ¿Qué? Eres un monstruo. ¿Por qué? Soy un monstruo. ¿Por qué? Ok, ya que tenemos todo esto así, ya podemos empezar a trabajar con lo que es nuestro maquillaje. Voy a utilizar estos correctores de la marca de Crayolan porque son bastante potentes y espesos. Así que me ayudarán con todo el proceso de poder cubrir mis cejas. Perfecto. Ahora con mucho cuidado voy a aplicar un poquito de este mismo color encima de mi nariz para que cuando me aplique la base todo se vea bien parejo. Ok chicas, ahora lo que voy a hacer es aplicarme la base de maquillaje de Dermacol porque tiene una muy buena cobertura para ir uniendo todo lo que es mi nariz y mis cejas. Así que lo que estoy haciendo básicamente es agarrar una brochita lisa para primero aplicar toda la cobertura y luego lo que voy a hacer es pasar a difuminar. Tienen que tener mucho cuidado al momento de que vayan a aplicar esto en su nariz y no se les vaya a levantar. Así que tómense su tiempo, háganlo con calma. Luego de que ya apliqué la base voy a pasar entonces con una brochita a difuminar. El siguiente paso sería aplicar polvo traslúcido. Voy a empezar con una de estas brochitas porque pienso que va a ser mucho más fácil y voy a dar toquecitos por toda mi cara. Ya que nos aplicamos las bases ya tenemos como el lienzo en blanco para poder empezar a trabajar en la cara. Voy a retirar un poco el polvo traslúcido de esta área. Ahora lo que voy a hacer es seleccionar un pincel o un lápiz. Esto lo pueden hacer como normalmente realizan sus cejas. Y vamos a hacer la forma de nuestras cejas. Y después que ya tienen la forma de sus cejas van a aplicar un corrector justamente debajo de sus cejas. Ok, ahora lo que voy a hacer es aplicar un tono de transición como normalmente lo realizamos. Solo que les recomiendo que es mucho mejor que se vayan con colores claritos y poco a poco le vayan poniendo intensidad. Yo voy a utilizar esta paletica y lo primero que voy a hacer es agregar este tono en toda la cuenca de mi ojo. Ahora lo que voy a hacer es darle un poco más de profundidad con este tono. Ahora voy a agregar este tono y así poco a poco voy dándole la profundidad deseada a mi maquillaje. Ahora voy a pasar a aplicar este marroncito para hacer un poco más marcado lo que sería la cuenca de mi ojo. Y para finalizar voy a agregar un poquito de este tono en la V externa que prácticamente sería oscurecer un poco esta área. Ahora ese mismo tono lo voy a agregar bien pegadito aquí a la línea de las pestañas para simular la parte inferior de mis ojos. Ahora lo que voy a hacer es pasar a agregar un poco de brillo en lo que sería la cuenca móvil y para eso voy a agregar un tono doradito. Y por último lo que voy a tratar de hacer es un delineado bastante finito para ya terminar con los ojos. Y ya por último para terminar con mis ojos lo que voy a hacer es aplicarme unas pestañas postizas y la forma en como lo deben de hacer es al revés. Hasta yo me siento al revés. Ya para ir finalizando lo que tengo que hacer son los labios. Algo bastante sencillo. Y ahora por último necesitamos hacer una línea en todo el centro pero tengo que terminar de esperar que los labios se sequen. Ahora lo que voy a hacer es ponerme una peluca. Mi chicas y este ha sido el tutorial de esta semana de Halloween así que si te gustó no olvides de suscribirte, de darle me gusta, de compartirlo con todos tus amigos. Y nos vemos la próxima semana miércoles, viernes y sábados a las 4 de la tarde hora del centro. Así que comentenme aquí abajito que otro tutorial les gustaría ver. ¡Muah!